Muy buenas a todos familia, soy Putepin y feliz navidad, hoy si que ya es el día de navidad Espero que tengáis un bonito día, una bonita comida familiar Y os traigo un vídeo pues un poquito sangriento, yo creo que es lo que entra hoy Un poco de sangre después de tanta comida navideña y tal Así que hoy vamos a intentar matar a Jason Estamos en una partida personalizada con vicio, con bug, con ross Y ya es que ni me acuerdo porque éramos unos cuantos más, creo que Val también estaba por ahí Intentamos matarlo a palos, matarlo atropellándolo de muchas formas Y la verdad que vale bastante la pena porque nos echamos una buena risa Ya veréis, ya veréis Me estoy a tomar por culo A ti no sé si es donde está el coche, yo estoy bien Estamos en el granero, va, que es el centro del mapa El granero, vale Vale, pues un momento que encuentra aquí algo para matar En el granero hay un hacha casi siempre, o un machete, o un palo de madera Ya ha llegado, te he tardado El granero es unitario Claro, el tío con el puto tepe, ¿sabes? El que está en la casa grande ha buscado la escopeta, que siempre está en el mismo sitio Sí ¿Y no está? No, en la balda esa Sí, está en una especie de estantería ¿Quién grita? Nosotros, que hemos llegado Ah, vale Ya para ver si está aquí algún arma o algo Yo tengo un palo Tengo un palo A ver, ven, que te pego No, no, espera, espera, uno, uno No, 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 espera, conseguiremos todo Pero una hostia ahí, ven Nos vamos a dar entre nosotros, los tibios No, 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 no nos podemos pagar Fight back Le doy, eh Sí, nos lo has metido a mí, ¿no? Sí, sí que nos lo damos, ¿eh? Te voy a poner un cepo también Que esto seguro que te pierde en vida Con un buen cepo Ah, sí, ¿verdad? ¿Le has hecho sangre? Correcto Pues la última vez lo intenté y no le daba ¿Y ese cepo? Eso que te quita vida, seguro Te vamos a atrapar y te vamos a reventar Claro, claro Mientras estés en el cepo, le metemos de palo Mira, con este arma Menos 13 me pegó y me reventó la máscara Pero esperad que llegue A ver por dónde va Estoy aquí Ah, está llegando Yo es que solo tengo un palo, tío ¿Tienes arma aquí, tío? No Hostia Espera, 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 espera Joder, pauta ¿Dónde la has comido tú? Joder, pauta Joder, pauta Joder, pauta Joder, pauta Joder, pauta A nuestro castrillo no se puede coger Aquí hay vicio, aquí tienes uno Aquí Me la vas a poner encima o debajo, eh Joder, pauta Me va a caer Que la ha hecho de mi primo ¿Ya tenéis armas? ¿Dónde está mi palo? ¿Hasta ahí? ¿Aquí? ¿Qué prende mío? ¿Abajo tuyo? No lo veo ¿Hasta abajo? ¿Aquí? Yo no lo veo, tío Yo tampoco lo veo ¿Tienes un palo? No, yo no veo nada Yo lo veo aquí A mí me falta arma, tío Ah, voy a por una cacerola, espera Ahora vengo En la... Ya me toco en el cacerolo, ya verás Hay un montón de cacerolas aquí dentro Bueno, de verdad ¡A la mierda! A ver, Jason Pégame Pégame una Sí, sí, lo paras, eh A ver ¿Cómo bloqueas? Me haces daño, pero poco, ¿no? Con la C Con la C entras en... Yo también ¡Fight standing! Parece una pelea machete ahí ¡Chan, chan, chan! Tengo un bate Bien, bien, bien Lo que pasa es que estoy hecho mierda Necesito curarme o algo Pero bueno No, tampoco os voy a dar O sea... Mientras no os deis entre vosotros Me parece que va a ser más difícil ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Espera un momento, mira Que tu perra ¡Cabía! ¡Cabía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Píllame, píllame! Ven, píllame, que tengo la navaja Eso seguro que te hace daño Sí, pero espera, espera Eh... ¡Pues te pego! ¡No, espera, espera! ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡En la pala! Si le das la espalda una vez Os vais a dar Pero espera ¿Te lo puedo coger? Ah, no, le puedo coger Pero espera ¿Tú que tienes ese arma? Golpeame ¿En qué? ¿En la cara? A ver, tu mejor guapo Se me ha roto Pero si es que he midido Se me ha caído Si es que he midido dos metros ¿Cómo te voy a dar la cara? ¡Téame! Espera, no, no me vais a hacer daño ahora No ¿No le doy? ¿Por qué? Estoy estuneado A ver, pídate el cepo Con el cepo tampoco, ¿no? Intuyo Eh, ahora no Golpea, golpea Y uno no, uno mejor, ¿no? De todo el suelo ¡Eve! ¡Dios! ¡Se ha roto el bate! ¡Es demasiado powerful! ¡Mira, mira! ¡Está ahí! Coge el ancha ahí Coge, coge el ancha ¡No puedo! No se puede Imagina que robamos el ancha ¡Eve! ¡Eve! Joder, sí que dura el palo este, ¿no? ¡Eve! ¡Mira, abre la máscara! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Abre la máscara! ¡Lol! ¡What the fuck! ¡Abre la máscara! ¡Soy Slot! ¡Qué cojones! ¡Se le ve el careto! ¡What the fuck! Yo quiero ver eso, tío ¿Dónde estás? En la casa Voy para allá Estoy haciendo fotos aquí a saco En tele, hostia ¡Estoy haciendo fotos! Yo quiero verlo Se ha acabado la miniatura Ya que tenéis aquí la cara esta Yo estoy grabando aquí El problema es que yo lo veo en negro todo, tío Coño, aquí hay... No, no, que lo veo en negro Porque estoy en la mierda En stream no estamos Estamos en... Grabando todo ¿Eh? ¿Lo hemos matado? ¿Te has metido dentro de la paja? ¡Hola! Soy feo Yo voy a por... Mírame, Johnny Johnny, mírame Voy a por un cacerolo, tío Ahora te vas a poner el pala Estamos rompiendo Pero vamos a por cacerolas Síguenos ¡Mira, mira, mira! Claro, claro, vente a la cocina Que está lleno de cacerolas Vente con nosotros Hostia, me he cargado Le he dado nubis Perdona Vamos a poner música Yo creo que Jason no muere, eh No tiene pinta, eh De momento Yo creo que es cuando está en el suelo, eh Hay que hacer algo No le podemos pisar la cara Te meto con la sartén, chaval La sartén no se rompe Mira, mira, ahora me puedo mover Espera, espera, no le peguéis Oye, ¿alguien tiene algo para curarme? Cuando estás en el cepo, tío Tendría que ser lo óptimo Tendría que ser más cacerolas En el cepo te tendría que reventar Nadie tiene para curarme Un spray de esos, tío Buscan los cajones La escopeta, tío, tenemos que buscar Vale, ya tengo una cacerola Cacerola no se romperá, ¿no? ¡Oh, mira, encontró! Me ha roto el machete, tío Tienes la puta cabeza de metal ¿Cuántas armas habéis roto, tío? ¿Pero dónde estáis? Estamos aquí en... A ver, ya Dios Un Real Engine 4 Sí Tráplicamente no está mal ¡Tengo la llave! ¡Talpa! Hostia, con esto, si no te mueres Podemos sacar puntos que te cagas A 50 puntos la hostia A 50 puntos la hostia Parece que nos esté vendiendo ¡Eh! ¿Eh? ¿No me has dado? ¡Eh! ¡Oh, me has vuelto a tirar! ¡Una cacerola! La cacerola está bien El barco del cementerio A ver, ahora te pego Ahora no me han dado puntos ¡Opeo, opeo, opeo! ¡No, no! ¡No! ¿Y si te atorparíamos mientras estás en el suelo? ¡Se puede probar! Pero no sé cuánto tiempo La ha tumbado La cacerola está rota, ¿eh? La partida creo que son 20 minutos Vamos a buscar el resto de cosas para el coche A ver, píllame, píllame Píllame ¡Ale! Joder, pobre Jason Me da hasta pena La partida que estáis dando Ya, ya Esto para mí es lo que lleva mal A ver, espera Ahora te digo Espérate, eh Que me pongo en fight stance Méteme un hachazo ¡No sirve para nada, tío! Sí, sí, sí O sea Te hago sangre Pero mucho menos O sea, sí que lo paras Tío No hace nada el hacha Se supone que está cheta Y no hace nada ¿Y se rompió? ¿Ya la ha roto? ¿Se ha roto ya? Me voy al cementerio A buscar la escopeta A ver si está ahí ¡Joder, paliza, chaval! Vengo del cementerio Y como no estuviera escondida Yo no he visto nada Vale Pues me voy a meter En las casetas estas ¿Quieres un ch... Toma, Nubis Eh ¿Dónde? Ahí Poner las cosas del coche Joder ¡Cáete, perra! No, no, no No rompa la cacerola Gracias, Val A ver, la otra opción También es llamar al... Al buen cazador Pero para llamar al cazador Tiene que morir uno Ya, pero lo llamamos Y luego muere uno Coger la batería La gasolina y todo eso Y llevarlo al coche este Ah A ver si me tumbáis Y paseas por encima Que pasa Oye, ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El cazador? No, pero que él lo ve en el mapa Ah, es verdad ¿Cuál, la llamada? Sí Está a la izquierda No, la llamada es la policía ¿Al cazador? Al cazador es la antena La radio Sí, una antena de radios A ver Yo creo que no lo sabe él No sale ¿No te pone dónde están las llaves Y todo eso? No Solo me pone el teléfono Pero el otro no Vale, veo la radio Voy a por allá Está abajo, ¿no? Estoy cruzando Vale, faltan las llaves Entonces Ah, no, no Llave es gasolina Pues yo me voy al... A lo que viene siendo... El este Pues yo ya estoy Cuando queráis Vale, pues Vas entrando al juego Vamos a intentar A ver si conseguimos Oh, tengo la gasolina Hacerle daño o algo O matarlo De momento le hemos sacado La máscara Que ya está bien Dudo que se le puede matar, tío Sí, sí, sí Si quieres Para ir probando los controles Y tal En las pelis nunca muere Y me parece que intentan Copiar el estilo ¿Van a poner también La de Jason X? En el espacio Eso sería la polla Lo dudo bastante Pero... Mareo un huevo Tengo batería ¿En el que estáis batería? Ya está puesta A ver Sí, yo voy a poner la gasolina En el otro coche entonces ¿Vas a poner la gasolina? Pues ponerlo todo en el mismo Y yo tengo las llaves ya Lo que hay que probar también Es poner el cepo Que yo me clave Y pasar el coche Pues ya te pones técnico, eh, tío Luego Yo nunca he visto Que me den puntos Por utilizar el Flaregan ¿El Flaregan de qué sirve? Sí, sí te da Te da puntos Pero te da 5 Es una puta mierda Ah, vale Pero si ya has utilizado Los petardos Ya no te da puntos Ah, pues no lo he probado La verdad Sí, creo que es eso Porque yo la mira Lo utilizo y ¡Pam! Me da por el eje Lo utiliza Y no me ha dado Gasolina puesta ¿No me lo puedes tirar Y yo que prenderme fuego o algo? No, porque siempre va hacia arriba No, la has tirado dentro de casa Es la hostia Sí, empieza a rebotar ahí De todo ¿Qué falta? ¿Las llaves? Yo las tengo Ah, pues ya está Coge el coche Pues ¿Dónde estáis? El amarillo Ese es de 2 El granero Da igual Ya, pero da igual Si es para atropellarlo No lo vamos a atropellar Mira, coge el cepo también Que estaba aquí Y lo metes aquí mismo Y te tiramos al suelo Pisas el cepo Y te atropellamos Sí, también ¿Y quién tiene la cacerola? Yo Ah, yo tenía una Pero se me ha La he sueltado Al coger la gasolina Joder, macho Estoy al lado de un coche Las dos que has que he mirado Gasolina y batería Brutal Pues ven con el otro coche Y lo atropellamos Con los dos a la vez Me faltan las llaves Pues búscalas Que hacemos un sándwich Me lo parece a mí O la cacerola es lo más cheto que hay Puede ser No se rompe ni nada ¿No se rompe? No, no sé A ver El hacha se ha roto con 3 hostias No, no Yo le he metido un montón Con esta cacerola Y nos ha roto Y los tunea de una ¿Eh, la cacerola? Sí, sí Vale, pues ya sé De una Bueno, vale Cuidado con el cepo Que os... Cuidado, no lo matemos Vale, ya tengo el coche ¡Tengo el coche! Vale Cuidado ¿Me puedes atropellar? Mejor después Luego, luego Prueba que te atropelle el logo Vale, tumbarlo Que lo atropello Vale, vale Túmbame Ahora, rápido, rápido Salida ¡Alaju akbar! ¡Alaju akbar! ¡¿Qué?! ¿Qué ha pasado? Se ha levantado el instante Vale Vale, vete Vete hacia allá No, hacia allá mismo Y vuelve Coge mucha velocidad Vale, va Y cuando estés viniendo Voy a la trampa Madre mía, Willy Vale, vente, vente Ya estoy dando la vuelta Esto no es fácil Pero no hay tercera persona Vamos Venga, vente, 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 vente ¡Alaju akbar! ¡Ay, ay! Que no Me quedo tan tranquilo Y aún estoy cogido en el cepo, ¿sabes? ¿Se frena el coche o qué pasa? Que no lo freno Tomas por culo Y le quitas el stun aparte Estás un poca hecha mierda, ¿no? Con justo ¡Puta! ¡Hola! ¡Hola, no he estoneado de una! ¡Puta! Vale, ahora intenta atropellar a alguien Carac, intenta atropellar a otra persona Sí, sí, sí Vamos a ponernos aquí Anubis y yo Vete pa' atrás Vete pa' atrás Coge bastante carrera ya Esto quiero verlo Espectador No, esto no tiene gestos para te saludar ¡Eh, hola! No, ya van bastante acojonados Como... ¡Hala, akbar! ¿Qué dices? Se para en seco ¿Se para en seco con estos también? Sí Coge más velocidad Más velocidad, tío Métete en el granero Yo creo que no es cuestión de velocidad Tirate al lado ¡Heeeh! Es que no está implementado Lo ve como... Corremos hacia el coche ahí, Vicio Venga, va, correr hacia el coche ¡Heeeh! ¡Qué onda! Se frena Vaya mierda ¿Me puedes sacar del coche? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, pero no me mates ¡Me la mates yo, bitch! ¡Pitch of shit! ¿Y dónde está mi cacerola? Me voy a poner una cacerola A ver ¡Eh, viene un coche por aquí! ¡Hola, vecino! Vaya mierda ¡Qué dinámicas! Pero vamos a atropellarte Atropellarte uno por cada Ponte en medio A ver si no está falsa los dos A ver si no está falsa los dos A ver A ver, distancia equidistante La de Mario más lejos Mira, Genu se viene Ya tenemos otro efectivo Más Más, más La Mario más lejos Más lejos Más lejos Mucho más Mucho más Más Joder, ¿qué dices? Tira, tira, tira Que lo estoy viendo como al otro Tira Tira Vale, ahí Vale Tres, dos, uno Ya Se le va Hay un superviviente Muévete, Pau Demasiado lejos del amarillo What? No No Se ha cargado el mío Se ha cargado el mío Los dos Pero que estabas de espaldas ¿Cómo te ha cargado el mío? Eso sí A ver, si voy a dos por hora A la mierda Estaba tumbado Había caído tumbado ¿Qué cojones? Mira, te puedo quitar el cepo What? Eh, golpeame, golpeame No, no puedo ¿Te vas a quitar el cepo? Qué buena persona Te lo estoy quitando Te lo estoy What? A ver, ¿y qué pasa si matas a Val? Ah, mira, se lo llevo otra vez Si mata a Val Espera un momento Eh, coge a alguien Se te ha roto el cazo Te atropelló mientras coges a... No, 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 no Tú ven Tú ven No, 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 no me sueltes Ahí ¿Dónde coge esta? ¿Dónde? Lo ha soltado automáticamente Eh, ¿qué ha pasado? ¿No puedo mover ahora? ¿No puedo moverme? ¿Has tuneado por el coche o algo? No sé Ahora ¿Hemos bogeado? Y mi cacerola Ya no me dan puntos Ni me hacen nada Solo una vez Eh, para que no farmes Allas saco ¿Me puedo tirar al lago con el coche? No creo, ¿no? Por cierto, ¿esto vuelca igual que antes? Intenta volcarlo Espera, me lo meto contigo El Tole montó una con el coche Que flipas O sea que sí, te aseguro que sí ¿Qué haces? ¿Esta puta? ¿What? Vale, buena ¿What? ¿Has aparecido ahí? Ah, no, no sé Lo he hecho Lo he hecho ¿Lol? No, en cuanto me salgo ¿What the fuck? Vale Espera un momento Vamos a qué cojones, tío Voy hacia el lago A ver Me pongo al lago Lo de parar el coche Es otra puta chetada, tío Te pones enfrente Y le sacas por la ventanilla ¿Y si vas en marcha atrás? ¿Qué pasa? ¡Al lago! No veo nada Voy en marcha atrás, eh Vale, tira, tira ¿Me he hecho que a contra un muro visible? Nada Nada No, no, que así Era, ese era Ah, vale, vale Voy Aquí hay rocas Tengo que arrancar otra vez Pues es lo mismo Me parece que no hay animación Dos minutos ¡Fa acá! ¡Eh! Me voy al lago Al lago Que quiero matar a un superviviente A ver qué pasa Vale Sí que se puede hundir el coche en el lago ¿Qué te has comido a este? Sí, confirmado Confirmado Ya no hay coche De hecho, se me ha bugado la pantalla Y la veo de lado ahora A mí también Mira, corre Ve corriendo Tío, qué rayada Es una pesadilla total ahora Vamos, vamos inclinados Vamos doblados Sí, sí Yo solo veo más Mira, si giras a la izquierda Se pone normal Mira, vicio, mira, vicio ¿Me habéis tomado? ¿Con la cámara solo? Mira En verdad van girados ¿Qué pasa? Van haciendo el Michael Jackson ¿Qué cojones? Van haciendo Eso es lo que pasa cuando Mira, mira A ver Eso es lo que pasa cuando Tienes al coche al lago ¿Ya está? Sí, ya se pone bien Bueno, Jason es inmortal ¿Vale? Mira, mira Veo a Valtor Va de velocidad Te has puesto bien a Nobis ¿Eh? Te has puesto bien tú Te reviento, Jasón Oye, ¿qué pasa si matáis a un superviviente? ¿Quién es este? Yo Vale ¿No está a punto? Ahora le cuento el tiempo En serio No tengo el perro, tío Cójame a mí Perro Esa pa' ti Oye, que muera alguien Pa' que venga el Harvish ¿No? Es que es aleatorio No, no, no El primero que muere Aparece el Harvish Creo que dan 30 segundos Pues no nos vamos En el coche no nos vamos ya Ya te lo digo Ninguno, la verdad Como no nos digas Dónde está la gasolina La llamada Mira el cuerpo Espera, espera Dejadme matar a un superviviente Quiero ver qué pasa Matalo, matalo Yo no estoy Ven, ven Ven, ven Val No puedo Estoy acojonado Toma Dale, dale Dale, dale What? No puedo, tío Se ha quedado Me muevo Nooo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Voy trabajo, Jason Eh, lleva la máscara Ahora lleva la máscara Se la ha reconstruido Para ir a casa Así en plan rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video